Hola, mi nombre es Carla Guandique, soy cofundadora y directora de Media City Games Honduras y estoy muy contenta de que los centros culturales de España en El Salvador, Guatemala y Honduras, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, se hayan unido para traer a Honduras este proyecto Tecnológica Foros Centroamericanas en el Gaming, el primer foro de mujeres centroamericanas en industria de los videojuegos. Es un espacio de encuentro, de reunión, pero también de formación, es un espacio que está pensado para promover el rol de las mujeres en la industria del videojuego, para empujar su figura como empresarias, para empujar y apoyar el desarrollo de sus carreras en puestos de toma de decisiones, igualmente también para poder reflexionar sobre cuál es la manera en la que las mujeres aparecemos representadas dentro de los videojuegos. Es decir, incluir una perspectiva de género en la construcción de narrativas de esta industria cultural que ahora mismo es la que más crecimiento tiene en el mundo. Ahora mismo los videojuegos son quizá el subsector que más está creciendo y esto quiere decir que genera un montón de empleo, que genera mucha actividad económica y que bueno, que es importante tenerlo en cuenta, pues eso, las oportunidades que puede generar para las mujeres. Para nosotros estamos muy contentos de estar realizando estos tres días en donde el videojuego aparece desde esta vertiente lúdica como un ejercicio de desarrollo. Como saben, el videojuego es el nicho de negocio cultural más importante en este momento, el que más presupuesto está jalando y creemos que es muy importante fomentar la presencia y el apoyo a las mujeres dentro de este sector. Una industria que tradicionalmente ha sido dominada por hombres, lo que me hace sentir pues especialmente feliz porque yo creo firmemente en el potencial de la mujer para liderar y contribuir al desarrollo de cualquier tipo de industria. Y bueno, animar con este evento a las chicas, a las mujeres, a que sigan adelante, a que intercambien conocimiento entre ellas, a que se conozcan y que de alguna manera pues fortalezcan esas redes y puedan seguir trabajando en este apasionante mundo de los videojuegos.